¡Buenos días chicas! Bienvenidas a un nuevo vlog semanal. Hoy es lunes, son las 8 y 10 de la mañana y me voy a ir ya. Os quería grabar esta semana porque va a ser un vlog muy guay. Mañana tengo un plagazo que luego os cuento y yo creo que os puede gustar mucho. Así que nada, ya estoy maquillada, vestida y todo y me voy corriendo a coger al autobús para irme a trabajar. Este es el outfit que me he puesto hoy, los pantalones están muy arrugados pero no me apetecía plancharlo. Y este top que no me acordaba que lo tenía y me encanta porque además es súper fresquito y hace muchísima calor. Ya estoy en casa chicas, acabo de llegar del dentista. He salido de trabajar, he venido a dejar las cosas y directamente me he ido porque tenía cita en el dentista. Ya estoy en casa, son las 9 y es bastante tarde porque tarda un montón en que me atendieran. Bueno, han tardado. Pero bueno, estoy así porque me estoy probando cositas para mañana que no les he dicho pero mañana tengo un súper planazo, me voy a Madrid al concierto de Karol G. No me lo creé hasta que no esté allí sentada en el Bernabéu. No me lo voy a creer por lo que pueda pasar, esperemos que no. Tengo vacaciones mañana y el miércoles, así que estoy muy contenta, muy emocionada pero me estoy probando los looks que tenía pensado y no me gustan nada. Así que me voy a llevar dos opciones, mañana os lo enseño porque no me convencen, la verdad. Y nada, voy a hacer la maleta antes de ducharme y prepararme la cena y voy a recojar un poquito también la casa. Todos sabemos que yo mañana con esto me voy a morir en Madrid con un casi 40 grados que pone, pero me da igual, me voy a poner las botas. ¡Gracias! 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 Hola chicas, buenos días de martes. Me voy a maquillar porque ya tengo todas las cosas listas que me voy para Madrid. Estoy muy emocionada y muy nerviosa. Te van a poner a las golpes ahora. Y no os había dicho nada porque he estado terminando de preparar las cosas y poniendo un poquito de orden en casa. Ayer tampoco os dije nada, se me olvidó por completo, pero es que estaba tan cansada que me duché, me preparé una cenita rápida y me fui a dormir, la verdad. Y nada, que estoy muy emocionada, el día de hoy va a ser muy guay. Y ya os iré contando a ver qué tal realmente me vuelvo mañana porque el jueves y el viernes trabajo, pero bueno. ¡Gracias! 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 Hola chicas, ya es miércoles por la tarde Hoy no os he hablado todo el día y ayer tampoco os hablé mucho Pero es que han sido dos días de no parar He llegado esta mediodía, esta siesta de Madrid Y la verdad es que he llegado con mucha hambre, con mucho sueño He comido y me dormía siesta, me acabo de dar una super ducha que no necesitaba Y nada, me he hecho un poco de corrector porque tengo que ir a comprar agua micelar que no tengo Aunque he hecho un pedido en Primor con varias cositas que me hacían falta Para que me lo envíen a tienda porque me da muchísima pereza Echar toda la tarde buscando cosas en Primor, la verdad Pero el agua micelar sí que lo necesito porque me queda esto Y nada, que ya estoy aquí No sé cuánto me vais a escuchar porque está la lavadora puesta Pero bueno, el concierto de ayer no os he grabado mucho para Youtube Más que nada porque no os lo puedo poner con musiquita Pero en Instagram os he subido cosas Así que hay unas historias destacadas con conciertos Pues el último Fue una pasada, de verdad Si no ha sido el mejor concierto de mi vida Ha sido uno de los mejores Increíble, increíble O sea, muy guay, muy buen rollo Es lo que más me ha gustado, de verdad Super buen rollo, muy intenso Y me gustan a mí las cosas intensas Me encantó, de verdad Fue muy guay Además fui con mi mejor amiga Que eso fue más guay todavía Hacía un calor increíble en Madrid Sudé lo más grande Pero mereció la pena Fueron casi tres horas de concierto De verdad, si tenéis la oportunidad de ver a Karol G No lo desaprovechéis porque ¡Una maravilla! Estoy muy contenta Esta semana y la que viene Vamos a hacer viajes para arriba y para abajo Porque el viernes me voy al pueblo A pasar el fin de semana Así que, bueno, mañana tengo que hacer la maleta otra vez Pero bueno, no pasa nada Me he puesto fresquita Porque ya os digo que hace mucho calor Me he puesto este vestido Que lo que llevamos de verano No me lo había puesto todavía Y nada, voy a ir a dar una vuelta Son las siete y media Ocho menos algo Espero que no haga tantísima calor A ver si se puede salir de casa Buenos días de viernes, chicas Ayer nos hablé en todo el día De hecho grabé muy poquito Pero la verdad estaba muy cansada Después del concierto y demás Y de vuelta a la rutina Y tampoco hice muchas cosas Espero que no esté siendo un vlog demasiado aburrido Ya estoy preparada Me voy a trabajar Que voy ya un poquito tarde Bueno, no tarde Pero sí justita Y hoy me he levantado No sé si me lo podéis notar la voz Pero me he levantado con la garganta fatal De tanto calor que hace Todo el día con el aire puesto Al final me voy a poner mala Cuando la semana que viene cojo vacaciones Siempre me pasa lo mismo Espero no ponerme mala Así que nada Vamos a por el viernes Me he hecho una coleta Que no es que me encante Ni tampoco me hago mucho coleta Porque no me gusta Pero es que hace mucho calor Tengo el pelo sucio Y me apeteció, la verdad Chicas, ya estoy lista Me he cambiado de ropa Bueno, de pantalones Porque hace muchísimo calor Y tenía puesto pantalón largo No me apetecía Y nada, como habéis visto He estado haciendo la maleta Bueno, he comido He hecho la maleta He estado recogiendo Y limpiando un poquito la casa He ido a tirar la basura Y ya me voy Que tengo que coger el autobús Porque este fin de Me voy al pueblo A mi casa Esta semana yo os digo Que van a ser de no parar Hola chicas Buenos días de sábado Con estas pintas Pero es que me estoy preparando Porque he quedado con una amiga Para ir a comer a la piscina O sea, vamos a ir a la piscina Y vamos a comer allí Y nada, estoy en bikini Que me he acabado de hacer El skin care y demás Y me voy a preparar la comida Voy a terminar de prepararme yo Porque tengo unos pelos horribles Tengo el pelo sucio Pero obviamente Pues me los lavaré Cuando vuelva ya De la piscina Y nada Ayer llegué bastante tarde O sea que Como todos los viernes Cuando vengo al pueblo Cené y me fui a dormir Literalmente He dormido regular esta noche La verdad creo que me estoy poniendo Un poquito mala Con el tema del aire acondicionado Estos cambios de temperatura De que fuera Haga 80.000 grados Y luego Fresquito en casa Me viene fatal Ya estoy lista Me he puesto esto Porque no me apetece Nada ponerme estos pantalones Para ir a la piscina Pero es que No me he traído Ni ropa para ir a la piscina Ni bikinis Ni nada Menos mal que aquí Tengo cosas Lo que sí me he traído Mi camiseta de Elizabeth Coire Así que nada Os voy a enseñar Lo que me llevo A la piscina Unas latitas de Coca-Cola La plaqueta Para enfriar las cosas El super bocadillo Que me he hecho Que no sé Cómo me voy a comer esto Pero bueno Unos paquetitos De galletitas Y eso es todo Lo que me llevo Ya estoy en casa Y ya me he ido otra vez No he grabado Nada esta tarde Siento que los fines de semana Que estoy aquí en el pueblo De verdad Que no grabo nada Pero es que al final Vengo un poco desconectada Y es lo que pasa He estado esta tarde Toda la tarde Desde el mediodía Que me fui Con mis amigas En la piscina Acabo de llegar Me he dado una ducha Me he preparado Como veis No me he secado ni el pelo Porque me voy otra vez A cenar con mis amigas Y os voy a enseñar mi looking Que es lo que me estoy poniendo Durante todo el verano Pero bueno Así es como voy a ir Porque hace bastante calor Y este outfit Me encanta Estos pantalones De verdad que han sido La mejor compra Y esta blusita Me encanta también El bolso Lo que no me convence Pero es que solo me he traído este Así que bueno Este es mi looking De sábado Para ir a cenar Chicas ya es otro día Pero os voy a despedir Aquí el vlog Porque soy un desastre Entre que el jueves No os grabé Absolutamente nada Y los clips del domingo Los he perdido Ahora que los estoy editando Me he dado cuenta Y no los encuentro Por ningún lado Y sé que grabé más cosas Porque me acuerdo Pero no los encuentro Así que nada Aquí voy a despedir el vlog Espero que os haya gustado Muchísimo Dentro de lo que cabe La verdad es que ha sido Una semana muy guay para mí Y la he disfrutado un montón Y nada Que estas semanas del verano Voy a intentar hacer vlogs Todas las semanas Así que La semana que viene Pues tendréis uno nuevo Muy guay también Que empiezan mis vacaciones Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!